Toma 3, tema 2, clap your hand Pollera hindú, caminando lento Collar de semillas, colgando un morral Vincha de algodón, sandalias de cuero La chica sin tiempo, tiene su sabor Camina en el limbo, cruzando callar Parece mentira su tranquilidad El tránsito un caos, y ella va silbando Un tango que nunca, se va a oxidar Su paso seguro, estela invisible Se lleva al deseo de la humanidad Y en ese deseo, amortiza aquello Que antaño sus padres, no supieron dar Chica colorida Chica colorida Mentira, verdad Oh, oh 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 Chica colorida Oh, oh 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 Mentira, verdad Creciste rodeada de paño e incienso, astilla de plata Pero sin patrón, la tarde te encuentra Tomando una fría, en la fantasía, de cualquier cordón Creíste poder, cambiar a este mundo Creíste poder, abrazar el sol, y te quemaste Pero como te entiendo, yo quise lo mismo, lo mismo que vos Chica colorida Oh, mentira, verdad Oh, chica colorida Oh, mentira, verdad Oh, mentira, verdad Oh, mentira, verdad Oh, chica colorida Oh, mentira, verdad 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 Oh, mentira, verdad